Hola, soy Cristina Jiménez Bonilla y voy a demostrar el teorema del coseno. El teorema del coseno tiene tres fórmulas. a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por c por b por coseno de a. b al cuadrado es igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de b. y c al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado menos 2 por b por a por coseno de c. Para demostrar el teorema del coseno necesitamos dividir el triángulo en dos triángulos rectángulos. Las bases las vamos a llamar x y c menos x. Como tenemos triángulos rectángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos. Por lo tanto, si lo aplicamos al triángulo 1 se nos quedaría b al cuadrado es igual a h al cuadrado más x al cuadrado. Y el triángulo 2 es a al cuadrado igual a h al cuadrado más c menos x al cuadrado. A continuación vamos a despejar h y vamos a utilizar el método de sustitución en la segunda ecuación. Entonces se nos queda h al cuadrado es igual a b al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso al sustituirlo se nos quedaría a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos x al cuadrado más c menos x al cuadrado. Entonces si desarrollamos esta ecuación se nos queda a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos x al cuadrado más c al cuadrado menos x al cuadrado menos 2 por c por x porque hay una identidad notable. Las x al cuadrado se nos van y para desarrollar esto necesitamos la definición del coseno de a que es igual a x partido b. Si sacamos de aquí x es igual a b por coseno de a. Y al sustituir x en nuestra anterior ecuación se nos queda a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por c por b por coseno de a. Que es el teorema del coseno. Si realizáramos este procedimiento con las otras dos alturas obtendríamos las otras dos ecuaciones. Que son b al cuadrado es igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de b y c al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado menos 2 por b por a por coseno de c.